Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa a los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia. Y hemos estado, mis hermanos y mis hermanas, dialogando con todos ustedes en la exégesis de los padres de la iglesia. Y concretamente en diferentes programas anteriores, hemos estado analizando la concepción, la interpretación bíblica que tenían los padres de la iglesia en la antigüedad. Esta interpretación bíblica fundamentalmente correspondía al Antiguo Testamento, que era lo que se consideraba como las Sagradas Escrituras. En nuestros últimos programas hemos analizado la exégesis de la Escuela de Alejandría, que se caracterizaba fundamentalmente por una exégesis alegórica. La Escuela de Alejandría alcanzará su apogeo con Orígenes, el cual sucedió en la dirección de la Escuela a Clemente de Alejandría, del cual estuvimos hablando en el programa anterior. Doctor y sabio eminente de la iglesia antigua, hombre de conducta intachable y de erudicción enciclopédica, llegando a ser uno de los pensadores cristianos más originales de todos los tiempos. Orígenes, su fama era inmensa, era el hijo mayor de una familia cristiana numerosa que nació en Alejandría en el año 185 de nuestra era. Su padre, llamado Leonidas, procuró darle una educación esmerada, instruyéndole en las Sagradas Escrituras y en las ciencias profanas. Su padre murió mártir durante la persecución de Severo en el año 102 de nuestra era, siendo él apenas un jovenzuelo. E incluso su madre tuvo que esconderle la ropa para que él no le cayera atrás a los soldados cuando se llevaron presos a su padre. La fama de orígenes saltó las barreras geográficas y temporales de su escuela y de su tiempo, cuyos padecimientos finales, como Marti, le acreditaron la veneración de los santos. Aunque la iglesia no lo ha reconocido, no lo ha canonizado porque su teología se vio zarandeada por críticas muy acérrimas por parte de quienes no estaban de acuerdo con sus métodos de interpretación bíblica ni de sus conclusiones, que rayaban en la herejía o por lo menos en la heterodoxia, a pesar de que su conducta era intachable y de que miles de peregrinos acudían a la ciudad de Tiro donde descansaban sus restos mortales en señal de reconocimiento de su autoridad moral y teológica. Es decir, que visitaban miles de peregrinos su tumba, su inmensa producción literaria, más de 6.000 títulos, de los cuales solamente hemos conservado unos pocos, porque sus obras fueron quemadas. Escribió obras de carácter apologético, dogmático y ascético, pero la mayor parte de sus obras gira en torno a la Sagrada Escritura, pues estudió todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, por lo que la mayor parte de las obras se compone de séges bíblicas. Era un místico que tuvo una gran influencia en todos los grandes padres de la iglesia a partir del siglo III. Desde muy joven se dedicó sus primeros días de maestro a la tarea de su vida, el dedicarse exclusivamente a la enseñanza de las Escrituras, con todos los medios que le ponía a su alcance. Orígenes, para orígenes, la Escritura es el único instrumento que permite al hombre conocer a Dios y vivir la vida cristiana. Su clave de interpretación de toda la Sagrada Escritura es Cristo. Su exégesis se basa fundamentalmente en la alegoría, aunque esto no significa que él ignore o deje de lado el sentido literal de la Biblia, sino que le da una base textual más sólida y segura. Para ello, él establece por primera vez un texto crítico del Antiguo Testamento, al reunir en una obra llamada la Exapla, que consiste en seis columnas paralelas de las traducciones bíblicas de aquel tiempo, entre estas el texto hebraico del Antiguo Testamento, el texto hebreo de carácteres griegos, la traducción de Aquila, la traducción griega de Sigmaco, la traducción griega de los 70, y la traducción del judío Teodosión. Orígenes conoce las exégesis rabínicas y filoniana como el método de los oradores y filósofos griegos para interpretar los mitos paganos. En el libro cuarto de su gran obra de Principis, establece sus primeros principios de interpretación bíblica, los cuales fueron recogidos en la filocalia, obra de los padres nicenos, entre ellos San Basilio, San Gregorio, San Gregorio Niceno, y San Gregorio de Aleja, el Niceno, y hay otro, ahora que no recuerdo el nombre del otro Gregorio. Orígenes comienza diciendo que el Antiguo Testamento nos revela a Cristo. El Logos, la Palabra de Dios, es el mismo que ha inspirado los dos testamentos, algo que ya habíamos visto en San Irineo de León. El Antiguo y el Nuevo Testamento han sido inspirados por el Logos de Dios. Y dicha inspiración no es sólo para los geógrafos y para el escritor bíblico, sino que también, en cierto modo, la inspiración es también para aquel que lee la Escritura. Puesto que Cristo es la clave del Antiguo Testamento, todo Él es profecía de Cristo. y Cristo es quien ha iluminado la ley. Y Cristo es quien le ha quitado el velo que cubría el Antiguo Testamento. Cristo ha revelado todo su esplendor que hay en el Antiguo Testamento. Es para nosotros los cristianos que el Antiguo Testamento ha sido escrito para esta generación, decía Orígenes. Los acontecimientos que le han sucedido a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros que vivimos al final de este siglo, afirma Orígenes. Como Cristo es la palabra de Dios, la Escritura es también palabra de Dios. Y como Dios no tiene dos palabras, sino una sola, hay una identificación de Cristo y de la Escritura que para Orígenes es como si fuese una encarnación del verbo en las letras, en las palabras, en cierta manera. Es análoga a la letra, en cierta manera es análoga a la carne. Y no es que se ha dado otra encarnación, porque esta es totalmente relativa a la única encarnación narrada y profetizada. No podemos olvidar que Orígenes, como la mayoría de los padres de la Iglesia, tenían una concepción insuficiente de la inspiración bíblica. Al concebirla como si la inspiración bíblica fuese un dictado, como si Dios a un escritor le fuese dictando la Escritura. Por lo que el Espíritu Santo viene a ser el único autor y protagonista de la Biblia y le da poca importancia al autor humano. Y nosotros sabemos hoy que la Biblia tiene dos escritores. La Biblia, en cuanto a inspiración divina, su escritor es Dios. Y en cuanto al que escribe, es humano, por tanto, el autor humano. Por tanto, ¿quiénes han escrito la Biblia? Dios y el ser humano. Y no podemos, por tanto, para Orígenes, sostiene que para interpretar las sagradas Escrituras, en principio, hay que establecer lo que dice exactamente el texto sagrado. Es decir, hay que realizar una crítica textual y un trabajo filológico, no como fines en sí mismo, sino como acogida respetuosa de la Palabra de Dios. Y eso nos permite no instrumentalizarla sin amputaciones para demostrar tesis preconcebidas, como muchas veces hacían los gnósticos. De ahí que Orígenes sostenga la necesidad del estudio profundo del texto como tal, para poder, entonces, determinar qué es realmente lo que Dios quiere comunicarnos en su palabra. Es necesario interpretar las Escrituras, la cual ilumina el significado, poniendo en paralelos los pasos similares. Es decir, que la Escritura se interpreta con la Sagrada Escritura. Concretizando un poco más la postura de Orígenes, hay que tomar en cuenta lo que él dice en su obra de Principis, de los principios, donde expone ampliamente los principios de su hermenéutica, de su interpretación bíblica, distinguiendo tres sentidos en la Escritura, sobre un fundamento antropológico. Lo mismo, citamos, lo mismo que el hombre está compuesto de alma, cuerpo y espíritu, así también la Escritura que Dios nos ha dado en su providencia para la salvación de todos los hombres. Los tres sentidos anunciados son el sentido literal, el sentido moral y el sentido espiritual o místico. Vamos, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento a profundizar en esta postura antropológica e interpretativa de la Escritura que hace Orígenes. mis hermanos y mis hermanas, estamos en Televida, el canal de la familia, en su programa Los Panas de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos analizando a Orígenes, uno de los grandes hombres de la Iglesia Primitiva, uno de los grandes teólogos místicos, exegeta de las Sagradas Escrituras, que tiene una estatura que ha sobrepasado su espacio geográfico y el tiempo. Y estamos hablando de esta postura que tiene Orígenes, que sostiene que en las Sagradas Escrituras hay tres niveles de interpretación de las Sagradas Escrituras. Y estos tres niveles de interpretación de las Sagradas Escrituras corresponden también de algún modo a la antropología humana. Y la sabiduría no es inmediatamente evidente en el sentido literal, sino que ha sido sigilada, la sabiduría ha sido sigilada para que pueda ser comprendida de modo progresivo según la madurez del lector. Y este sentido lo otorga al cristiano distintos significados útiles en el camino espiritual. El sentido literal indica la materialidad del texto, tal como el texto fue escrito. Hoy se le llama a eso sensus autoris, el sentido que el autor inspirado ha deseado darle al texto, el cual solamente es el punto de partida para captar su sentido más profundo. Según Orígenes, él es el primer sentido, el literal, el texto como tal, es el primer sentido que a uno se le ocurre, por lo cual es accesible a todos los hombres y se identifica con la historia, es decir, con lo que se cuenta en el texto. Orígenes no niega el lenguaje figurado de la Biblia, el sentido histórico del texto porque para él los seres y los acontecimientos del mundo sensible tienen su propia realidad, aún siendo imágenes de los misterios divinos no destruyen la realidad histórica. Luego está el segundo sentido para Orígenes, el sentido moral que es una transposición del primer sentido aplicado al hombre interior. Este procedimiento viene de Filón de Alejandría quien en su interpretación de los hechos del Antiguo Testamento lo utiliza para describir el itinerario del alma a Dios. Pero Orígenes no hace intervenir necesariamente los datos de la fe puesto que se reduce al aspecto práctico moral de la vida al actual de cada ser humano en la vida diaria. El sentido espiritual es el sentido escondido que tiene la Escritura. El sentido literal pasa del símbolo a la realidad. El sentido espiritual se obtiene penetrando profundamente la palabra divina con su estudio y santidad. Es decir, el mejor exégeta es el santo porque ha comprendido y hace comprender con su vida la palabra de Dios. Si nosotros nos fijamos detenidamente, los gnósticos tenían también tres sentidos para la Escritura, los únicos que lo aplicaban al mundo antropológico, el lítico, el psíquico y el moral. Pero en Orígenes tiene otro sentido totalmente distinto. El sentido espiritual o místico finalmente nos introduce en el misterio mismo de Cristo y de la Iglesia. se relaciona sobre todo con lo que tiene que ver con la fe. Henry de Lubac ha observado que Orígenes es muy libre en la aplicación de su teoría. Invierte a menudo los primeros términos de su tríada haciéndola pasar al tercero por delante del segundo. Es decir, que el sentido moral muchas veces se intercambia con el sentido espiritual. Pero tenemos tres trilogías distintas que vamos a verla detenidamente. Primero tenemos el aspecto antropológico, luego el sentido, luego la categoría y el valor que le da orígenes a cada uno. En la antropología el ser humano en aquella época era concebido en cuerpo, alma y espíritu. Y a cada uno de estos elementos antropológicos corresponde un nivel de interpretación de las Sagradas Escrituras. El cuerpo corresponde al sentido literal, entender el texto tal como el texto aparece en la Escritura. Y el sentido literal, lo que la categoría quienes pueden interpretar el sentido literal son los incipientes, son aquellos hermanos que han llegado por primera vez al cristianismo, que leen la Escritura y la interpretan tal como ellos la leen, no dando ningún más sentido que el de la historia. Y por tanto tiene un valor para aquello que está en una etapa de preparación, de iniciación en la vida cristiana. Luego está el alma. Al alma le corresponde el sentido moral, el sentido práctico, la actualización en la vida concreta. Corresponde por tanto a los progresivos, aquellos que están profundizando en la vida cristiana y que van por tanto en un mundo mucho más profundo. Leen la Escritura y la aplican a la vida concreta de cada día tratando de corresponder a sus exigencias. Y por tanto el valor es práctico, es para la vida cotidiana, la vida diaria. Y el tercer nivel, el espíritu y su sentido es espiritual, son aquellos que interpretan la Escritura en su sentido más profundo, que es el sentido que Dios ha querido poner en la Escritura y que es un sentido que está escondido y que solo pueden llegar a alcanzarlo los espirituales, los perfectos. Aquellos, ¿quiénes son los perfectos? Los perfectos son aquellos que han sido iluminados, que han alcanzado la iluminación, que han recibido el bautismo y por tanto son verdadero místico, interpretan la Escritura tal como Dios quiere que sea interpretada y descubren el sentido último que Dios ha puesto en la Escritura, que es descubrir la salvación misma. Todas estas esquematizaciones originarias tienen un valor relativo porque su idea fundamental del exégesis es que la Escritura contiene infinitos tesoros espirituales escondidos debajo del sentido literal y se van desplegando progresivamente delante de aquello que la interpela. Por tanto, el sentido es inacabado, siempre estamos progresando en la interpretación de la Escritura porque la Escritura tiene un tesoro tan inmenso y tan grande que es inagotable y que nosotros nunca podremos alcanzarlo en su totalidad. Los sentidos literales como espirituales se integran y se reclaman mutuamente, pero el verdadero sentido según orígenes es el sentido espiritual porque es el que nos desea dar el espíritu el cual solamente es accesible a quien vive en pureza de corazón. Cita, es sobre todo en los que pueden sacar provecho de ello de donde se lleva a cabo individualmente una venida del verbo. Pues de qué me serviría que el verbo haya venido para el mundo si yo no lo tengo y dice en otro lugar en efecto de qué puede servirnos que Cristo haya venido en la carne si no ha venido también a nuestra alma. Recemos para que cada día se cumpla en nosotros su llegada para que cada día en nosotros se realice Cristo que ha venido a este mundo para darnos conocer los misterios del reino. La escritura solamente recibe un sentido místico o espiritual en Cristo pero este no se revela con nuevas palabras o con nuevas expresiones sino que solamente se descubre en el texto en su sentido literal se descubre el sentido profundo en la medida que Cristo se hace realidad en nosotros. Los revela porque los cumple haciendo llegar a partir de un primer sentido ya sembrado en la escritura. Cristo crea propiamente hablando el sentido espiritual mediante un acto de su omnipresencia y en ese acto no es solo no es otro que su muerte su resurrección el don del Espíritu Santo que obra actualmente en la iglesia y en el creyente. Es decir que a la hora de leer el texto de la Sagrada Escritura dio por su espíritu existente en la iglesia se hace presente en la vida del creyente y le da a conocer los misterios profundos que Dios ha querido revelarnos en su economía salvífica. Por lo tanto Cristo crea propiamente hablando el sentido espiritual mediante su presencia comprendido de este modo el sentido espiritual adquiere una dimensión existencial se identifica con la actualización del misterio pascual en el corazón libre de cada ser humano y en toda la humanidad y se identifica con el nuevo nacimiento y la nueva creación objeto de la salvación de cada ser humano. Cristo a la hora de yo leer la escritura Cristo se hace presente se hace presente en la vida de la iglesia cuando es proclamada y al ser proclamada Él nos da a conocer el misterio profundo la relación profunda que ella lleva dentro y al mismo tiempo nos comunica la salvación hermanos y hermanas estamos ante uno de los grandes hombres de la iglesia que llegó a descubrir tan profundamente la interpretación de la escritura es necesario aquí le comunico comparto con todos ustedes los criterios que Él tenía para interpretar las escrituras que eran cuatro lo hago rápidamente es necesario examinar el criterio con el cual debe ser leída e interpretada la escritura porque muchos errores han sido causados por la incapacidad de muchos de comprender cómo debe ser estudiado el texto sagrado los ignorantes y los duros de corazón entre ellos los jueces no han creído a nuestro Salvador porque se han abstenido se han quedado fijos en el sentido literal cuando la escritura esconde una gran riqueza que está a la disposición de todos nosotros mis hermanos y mis hermanas quisiera seguir hablando con todos ustedes de este gran hombre origen de la iglesia pero el tiempo en la televisión es tirano así que que el señor me les bendiga que podamos descubrir los sentidos espirituales que tiene la sagrada escritura para nosotros como los hizo Orígenes y nos volvemos a ver por Televida el canal de su familia los padres de la iglesia en la televisión de la iglesia de la iglesia de la iglesia